La campaña que se está preparando respecto a la campaña de vacunación en este caso lanzan oficialmente la vacunación contra la rabia canina y felina esto lo está informando Carlos Carrión quien es director municipal de salud El gobierno autónomo municipal juntamente con el CEDES y el gobierno central van a realizar esta campaña porque es una competencia de los tres poderes del Estado en esta campaña vamos a intervenir 388 unidades vecinales alcanzando un total de 15.364 UVs eso en cierta manera le responde a sus preguntas respecto de plazas, parques, áreas verdes supermercados, colegios, centros de salud fundamentalmente centros de salud ahí va a estar abocado parte de los esfuerzos los puntos fijos que se han determinado con el CEDES y los centros de salud van a intervenir una cantidad de funcionarios gran parte lo dijo el doctor Marcelo de más de 10.000 personas entre funcionarios, universidades funcionarios de los centros de salud equipos de la dirección municipal esa cantidad de gente es la que va a intervenir en esta campaña para que logremos en los dos días 24 o 25 estar en un nivel alcanzable superior al 85% que es nuestra meta fijada mejor dicho por el Departamento por el Servicio Departamental de Salud el esfuerzo que hace el gobierno municipal conjuntamente con el gobierno departamental es la parte logística en la parte logística interviene la dotación de micros el alquiler de micros y taxis para el perifoneo en la cual el gobierno municipal interviene en esta campaña con un monto superior a los 710.000 bolivianos para poder dar cumplimiento en toda la parte logística que intervienen los carnets, los cintillos, los bolígrafos los alquileres de los micros y los taxis como les dije y el gobierno departamental hace su esfuerzo también en otro componente de la parte logística que se lo puede explicar después el doctor Marcelo Ríos o el doctor Ruiz y el Ministerio de Salud el esfuerzo en la dotación de los biológicos que en este momento no puedo mencionar la marca del laboratorio creo que no se me permite pero es una vacuna de cultivo celular